Los huertos orgánicos mejoran la alimentación de las familias y contribuyen a reactivar su economía. María Luz en su terreno de 200 metros, ubicado en Llano Grande, en el norte de Quito, siembra lechuga, cebolla, remolacha y en los últimos meses también chayotes y jícamas, plantas leguminosas muy solicitadas. Es jícama o manzana de tierra, sirve para el ácido úrico o para la próstata. Durante el proceso nunca utilizan químicos. Una parte de la producción le sirve para su alimentación diaria. Ella calcula que a la semana ahorra al menos 40 dólares en verduras y legumbres. Sí, bastante, porque yo no produzco solo en hortalizas, sino que también procesamos harinas. Otra parte de la producción la ofrecen las ferias orgánicas de la ciudad. Como ella, 20 familias más forman parte de la asociación Alpamaki. Desde 2016 se capacitan en agricultura urbana. Primero sigue el curso de Cuyis, crianza de Cuyis. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La agricultura urbana es una actividad practicada por 800 millones de personas en el mundo. En el Ecuador se desarrolla en Quito, en Cuenca, en Guayaquil. En Llano Chico, a sus 70 años de edad, esta pareja de esposos nos muestran cómo alimentarnos mejor, cuidar el medio ambiente y sumar recursos económicos para la familia.